La comunidad tiene intención de actualizar los precios de la vivienda protegida, atención, llegando a equipararlos a los de la vivienda de libre mercado en algunos municipios de la región. El precio de la vivienda protegida será prácticamente el mismo que el de la vivienda libre en Getafe. En otros municipios, como Leganés, Fuenlabrada o Alcalá de Henares, la diferencia entre el metro cuadrado de vivienda protegida y no protegida no llegará ni a los 500 euros. Hablamos con Vicente Pérez, responsable de vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Buenas tardes, Vicente. Cuéntanos cómo es posible, para los que sabemos menos que tú de vivienda, que la vivienda protegida, que se supone que es aquella, que tiene un suelo que tiene un precio diferente y que se tiene que poner a disposición de los que tienen menos recursos, cuesta lo mismo que la que está enfrente, que ya está, que está a la venta y nada más. Pues la verdad es que es algo que tiene una difícil explicación, es el mundo al revés, ¿no? La vivienda protegida debería ser más barata que la vivienda libre y tal como está planteando la Comunidad de Madrid, la orden que está planteando la Comunidad de Madrid, esto no sería así, sería al revés. Me parece un poco kafkiano. A la única organización que han consultado es ASPRIMA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Si ganas el salario mínimo, probablemente no vas a poder comprar porque no vas a poder afrontar ni la renta de alquiler ni la devolución de la hipoteca. Con estos precios a los que se va a poner la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, pues podrán acceder gente con ingresos medios o medio altos. La gente con ingresos por debajo de la media o no podrá acceder o tendrá que asumir tasas de esfuerzo mensuales del 40 y el 50% de sus ingresos. Es decir, tendrá que dedicar la mitad o más de sus ingresos mensuales a pagar la vivienda, sea el alquiler o sea la venta. Y en el caso de la venta, siempre que tenga un ahorro previo enorme para poder afrontar la entrada y los gastos generales que conlleva una compra.